Hola, 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 estoy en un lugar que se llama La Noria en el estado de Nayarit en México y bueno, les voy a enseñar un poquito la vista, estoy en la sierra vamos a caminar para acá, ok, vamos a caminar por aquí a ver que nos encontramos ah, este es un árbol de aguacate o palta como le llaman en otros lugares de Latinoamérica y este es un árbol de café, pero no se ve el café, déjame ver si por aquí hay ¿dónde vi las semillitas? bueno, están en otro árbol, ahorita regresamos hay una mosquita que me está molestando bueno, aquí hay algunos troncos secos, ramitas secas bueno, aquí hay een mosquita ¡Suscríbete! 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 Mua, mua, mua Mua, mua , spin, sii , sila, sii, salos ¡Gracias! 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 se escucha un animalito me voy a mover del lugar ¡Gracias! 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 Y bueno, eso es todo. Espero que hayas disfrutado este recorrido tanto como yo. Y te espero pronto la siguiente semana. ¿Escuchas los truenos? ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que va a llover y ese seguramente será video para la siguiente semana. ¡Un besito! ¡Buenas noches! ¡Buena siesta! ¡Buen momento de relajación! ¡Descansa! ¡Bye!